Bueno, buen día. ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Bueno, está el Comité de Emergencia Sanitaria o de Crisis Sanitaria en pleno, solamente falta nuestro Intendente Municipal, que como deben haber visto anoche en las redes sociales y en los medios de comunicación, Facebook y demás, que tuvimos el agrado de tener de la Provincia de Buenos Aires y en manos del Gobernador, Axel Kicillof, y del Ministro de Salud, Goyán, el Intendente fue a buscar en Senado un respirador, lo que suma un total de 6 respiradores hasta el momento que tiene el Hospital Municipal, más 2 que tenemos en caso de que no alcancen, que ojalá que eso nunca pase, en la prestación privada. Estos 6 respiradores, algunos ya estaban en el hospital, uno de la Provincia de Buenos Aires y los otros que, junto con la cooperadora, APAS, productores agropecuarios, vecinos, empresas y un montón de instituciones de la sociedad civil, vecinos y empresarios, colaboraron para llegar a esta cifra. Ahora estamos esperando 3 más también de 3 empresas que se comprometieron a colaborar con un respirador. Vamos a hacer algunas anotaciones, aclaraciones, antes de que hagamos el reporte epidemiológico y de que voy a hacer una introducción a algunos temas que tuvimos charlando y que vemos algunas dudas en las redes sociales, cosas que está bien, a veces los cuadros van cambiando, los números a veces son difíciles de leer, son cambiantes, pero me parece que siempre está bueno refrescar y que puedan tener la información en los cuadros y que también los médicos, todos nosotros, el Secretario de Seguridad y los funcionarios podamos explicar esos cuadros porque a veces ven que suben o bajan de manera abrupta algunos números y necesitan una explicación. En primer lugar, como ya lo dijimos cuando apareció el primer caso positivo, los casos y que vimos que subieron, tuvimos un brote de casi, si no me equivoco, 40 casos en 5, en 6 días, ese brote que fue grande, de 40 casos en 6 días, vieron también que se aislaron más de 500 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 40 positivos y esos aislados tuvieron un tiempo determinado en la comunidad, se aislaron todos los contactos estrechos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a seguir recibiendo casos positivos, hay gente que presenta síntomas. Ahora, darle la tranquilidad de que no hay casos de contagio comunitario. Digamos, podemos recibir casos positivos, lo que sí, científicamente creo, y ellos y los médicos lo van a explicar mejor, todo el equipo médico, cortamos los contagios. Vamos a recibir casos positivos de gente que está aislada, que presenta síntomas, que llama al hospital, pero está en su casa, está aislada, como pasó anoche. Primero, que son hisopados, y ahí también hay otra cuestión, en principio eso, y en segundo, la capacidad de hisopados que tenemos, la capacidad de hisopados que tiene nuestro equipo médico, y la capacidad de recepción de hisopados que tiene la región sanitaria cuarta y el laboratorio, que hay hisopados que recibimos anoche, que fueron mandados el día sábado al laboratorio. Entonces, todo lleva un tiempo natural y un tiempo de organización de eso. Por último, antes de que hable Lucas y los demás integrantes del equipo, esta semana se hicieron algunas aperturas que ya existían, que estaban trabajando con deliveries, algunas aperturas de comercios, se hicieron las salidas recreativas, se volvieron a instalar las salidas recreativas que tanto la pedían y que los chicos la necesitan de 1 a 3 de la tarde. Cuidemos eso que conseguimos, cuidemos eso que conseguimos porque ya se sabe si hay un brote que ojalá que no pase, si hay un contagio excesivo, si alguien transgrede, o si pasa lo que nadie quiere que pase, el perjuicio económico que causan los comercios, el perjuicio económico que causan los municipios, el daño que le hace a las familias que no pueden sacar sus hijos porque los chicos necesitan salir y necesitan tener su vida plena, su vida al aire libre. En los momentos que le estamos indicando, pero sirve, sirve un montón y esto está charlado con psicólogos y con psicólogas en reuniones que estas salidas son muy productivas. Cuidemos lo que conseguimos, pero no solamente lo cuidemos por lo que tenemos, sino porque necesitamos seguir sumando. Hay rubros comerciales y hay que ser solidarios en esto, hay determinados rubros comerciales como los gastronómicos, como los gimnasios, como un montón de profes que no están pudiendo trabajar desde el inicio de la pandemia. Necesitamos seguir regularizando la situación para que en un momento empiecen a trabajar y que todos estemos más tranquilos y aprendamos a convivir con una situación que es muy difícil y como dice siempre Lucas, llegó para quedarse. Hay que abordarla con la mayor responsabilidad y madurez posible. Por mi parte, nada más. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al séptimo registro epidemiológico desde que comenzó el brote, la situación de brote en la ciudad de Salto. Tenemos a la fecha casos positivos, suman un total de 47. Los casos descartados a la fecha son 109. Los casos sospechosos son 4. Recuerden que estos son todos hisopados en estudio. Internados hoy en el hospital, en la sala general, tenemos solamente un paciente. Tenemos recuperados un total de 30 con ningún paciente en sala de terapia intensiva y fallecidos cero. Tenemos aislamiento domiciliario, 68 personas y un total de hisopados realizados en la ciudad de Salto de 160. Se recalca la situación de brote en conglomerado y la no circulación viral comunitaria. Así que, bueno, vamos a dejar que la doctora siga con el resto. Bueno, gracias, buenos días. En realidad, lo mío son algunos puntitos aclaratorios. Por ahí, en respuesta a, digamos, a las preguntas que hace la gente en las redes sociales, publicaciones. Primero quiero que, digamos, yo lo que pude, lo poco que pude ver, porque la verdad es que no tengo tanto tiempo para estar ocupándome, hay una mirada exhaustiva y matemática sobre el reporte. Y yo creo que para poder entender el reporte hay que saber lo que uno está leyendo, ¿sí? Porque es, como dijo Camilo, digamos, esto es dinámico. Hay cosas que suben, hay cosas que bajan. Hay datos que a ustedes se les pierden, que no lo tienen. Hay hisopados que se entregan un día, hay hisopados que vuelven a los dos o los tres días. Y se sumaron hisopados nuevos. La verdad que yo sentarme todos los días a explicarle cómo saco los numeritos, me parece que no tiene ningún sentido. Y la verdad que los invito a pensar qué sentido tiene que nosotros le ocultemos esto a ustedes o que le remos en un número. Yo todavía le estoy buscando el sentido. Falta de confianza, bueno, puedo aceptar que sea eso, una falta de confianza. Ahora, el rédito secundario que pueda tener este comité en eso, no lo sé, no tiene explicación. La otra cosa que quiero aclarar es que todo el tiempo se está pidiendo por qué no hablan de esto, por qué no hablan de aquel, por qué no hablan del otro, porque no podemos hablar. Nosotros no podemos salir a ventilar casos infecciosos, historia clínica de pacientes, ni situaciones de vida, porque no las necesita nadie. Nosotros lo necesitamos para rastrearlos, seguirlos y hacer nuestro trabajo, que es justamente limitar los contagios. Lo necesitamos nosotros, no lo necesitan ustedes. O la población va a salir a hacer nuestro trabajo. Eso quiero que también quede claro. No podemos dar domicilios, no podemos dar nombres, no podemos dar más que un pantallazo de la situación clínica, porque eso sí, uno le puede interesar saber si los pacientes que tenemos están bien, si los pacientes están de alta, si los pacientes están internados, si están graves. Eso sí podemos dar esa información. El resto no la podemos dar, no corresponde, estaríamos violando la ley. Eso quiero que tengan claro. Y el otro punto, que vuelvo a insistir, porque todos los días verán que aparecen dos, tres, cuatro hisopados más, los aislados bajan, pero por ahí suben, o bajaron mucho, pero en realidad se dieron muchas altas de aislamiento y ya hay algunos aislados nuevos, por favor, les pedimos que no escatimen, no minimicen los síntomas. Necesitamos, por favor, que si a ustedes les duele la garganta, tienen fiebre, tienen moco, les duele el cuerpo, les duele la cabeza, tienen alteración del gusto o perdieron el olfato, lo reporten. Es cierto que estamos en época de resfríos y todo el mundo dice eso. Ah, no, pero yo el año pasado, todos los años para esta época me resfrío. Sí, nosotros lo sabemos. Lo que nosotros necesitamos saber es si ese resfrío hoy es por coronavirus o no. Así que les volvemos a insistir, porque nosotros hablamos con la gente aislada, y nos damos cuenta que a lo mejor minimizaron, que el nene chiquito hace dos o tres días tuvo un poquito de fiebre, se le cayeron unos moquitos, pero ya está bien. Eso para nosotros es valiosísimo. Así que les vuelvo a insistir, no escatimen en llamarnos para contarnos sus síntomas, sobre todo todas aquellas personas que saben de sus contactos. Las personas saben de sus contactos. Entonces, es llamar, anotarse y esperar que los llamemos. Porque no pasa nada si hoy tienen un poquito de fiebre y motco y nosotros los llamamos mañana. Porque la historia o la evolución natural de la enfermedad no va a cambiar para esa criatura o para ese adulto. No vamos a hacer nada, no los vamos a curar. Lo que sí nosotros necesitamos es ese tiempo de estar en contacto con ustedes para poder decirles qué es lo que tienen que hacer y sí para aislarse. O sea, cuando uno tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer es quedarse en la casa. No tienen que ir a ningún lado, no tienen que recibir a nadie, no tienen que hacer nada de eso. Lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, registrarse y quedarse encerrado. Que es la única manera que tenemos de frenar estos contagios. Bueno, por mi parte nada más. Vamos a, entonces, los números del hospital, por supuesto que para emergencias, el 107, puede pasar que uno no tenga carga en el teléfono y no pueda llamar a los otros números, así que al 107 pueden llamar. Y los teléfonos fijos del hospital son el 43-1020 y el 42-5083. Eduardo y Marcelo. Bueno, nada, simplemente comentarles que el día lunes se hizo el detectar en GAN. Tuvimos la suerte de no encontrar demasiados pacientes sintomáticos. Se hizo toda una recorrida por GAN sin problema con las asistentes sociales de la sala de retiro, de trocha y del SIC. Nada, pedirles y recordarles que la importancia de que tiene que ver con el tema del no amontonamiento en las salas, ¿sí? Particularmente en la sala de GAN hay un cartel que dice que se atiende de a uno, que ingresen de a un paciente por profesional en las salas de GAN y en todas las salas que tenemos a disposición para la atención médica. Evita mantener la distancia social, tener paciencia, yo sé que es incómodo, que hace frío, que hay que esperar, pero es necesario para evitar el amontonamiento de la gente cuando va a tener la atención médica. Pero es fundamental eso, ¿sí? Fuera de eso, las salas trabajan todas, están trabajando. Ahora además están funcionando los consultorios, los especialistas de los consultorios externos del hospital empezaron a trabajar en las salas, está el cronograma, tienen que sacar turnos a través de lo que es los turnos web. Y bueno, nada, que se está trabajando con todo. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, primero quiero contarles que en el día de ayer y a raíz de las inclemencias del tiempo, hemos notado el faltante de protección para el agua, para el personal que está haciendo los operativos. Así que, en forma inmediata, entre el comité de crisis, quien tiene a los profesionales, Camilo, Ricardo y yo, decidimos efectuar la compra de 20 equipos de agua, para que tengan el personal que está haciendo los controles y no queden expuestos a posibles enfermedades que puedan contraer. Eso por un lado. Por otro lado, también he recibido algunas quejas con respecto al número 147 de monitoreo, que muchos dicen que no nos atiende nadie, que no funciona. Ya lo expliqué, creo que en la última conferencia, el teléfono colapsa debido a la cantidad, a gran cantidad de llamados que hay. Bueno, entonces lo voy a volver a reiterar, no solamente la dirección de monitoreo puede canalizar las denuncias telefónicas, lo pueden hacer al 147 de monitoreo, lo pueden hacer al 101 o al 911 que son gratuitos de la policía, o al 422 474, que es el teléfono fijo que tiene la policía, o en su defecto, también lo pueden hacer al triple 6, que es un celular de turno de las 24 horas, al triple 6 533, que esa es de la Guardia de Tránsito. O sea, la gente, interpreto que se ha acostumbrado a que todo, la denuncia la pueden hacer por el 147, y luego de insistir por un lapso de 5 o 10 minutos, que no nos atienden o queda ocupado, se empiezan a quejarse, se empiezan a escribir en el Facebook, y bueno, un montón de cosas. Les vuelvo a reiterar, no es el único teléfono al que pueden llamar para quejarse. Eso por un lado. Y por último, quiero aclarar algo con respecto a un caso que tomó Estado Público en la provincia de La Pampa, y como primera idea lo que quiero decir es que tanto lo que es la faz sanitaria como que es la faz seguridad, en ningún momento se comunicaron de esa provincia, para ponernos en conocimiento de lo que sucedió. O sea, que nosotros nunca nos enteramos si no fue a través de un medio periodístico que lo publicó. Eso por un lado. Por otro lado, el novio o pareja o el supuesto novio de la chica no entró a salto a buscarla a la chica, sino que el padre se la entregó fuera de la ciudad, ¿no? 14 años la menor, nunca entró el chico en otra ciudad a buscarla, ¿no? Y después, a raíz de un montón de inconvenientes que se suscitaron, que eso ya ronda lo familiar y lo personal, de lo cual no nos vamos a inmiscuir para no ser criticados o prejuzgados, el padre decidió ir a buscarla. Y la trajo de la misma manera como se fue. Bueno, lo que estoy diciendo con esto son cosas que, por un lado, sigo respaldando, como lo hice el primer día, los operativos y los controles que se están haciendo. Por otro lado, los errores sí se van a cometer porque son humanos y debido a la cantidad de tránsito que hay, muchas veces algo se le puede pasar. Pero lo que sí digo es porque me han llamado en reiteradas ocasiones, en reiterados medios, por este caso en particular. Creo, creo que lo que hubiese ameritado es que, al tener el inconveniente, como dice, que el chico la entró escondida en una camioneta con respuesta de bicicleta, la isla y todo lo demás, a la menor de 14 años, 14 años, mínimamente deberían haberse reportado al hospital nuestro, mínimamente alguna seccional policial del lugar se hubiese reportado a la policía nuestra. Y la verdad que nosotros nunca nos enteramos de esto. Pero lo quiero aclarar porque evidentemente esto ha generado un montón de comentarios, un montón de revés, un montón de críticas, básicamente a los controles. Sí, la verdad es que los controles puede ser que fallen. Puede ser que no estoy diciendo que son perfectos. Pero este caso en particular me molestó. ¿Por qué me molestó? Porque están haciendo críticas a algo que no sucedió. Vuelvo a repetir, el chico no entró a Salto a buscarla, la sacó el padre de acá, no sé si la sacó por el operativo, la puede haber sacado, la entrega el chico y cuando la fue a buscar, salió y no entró por el acceso. Entonces, lo quiero aclarar para que se entienda. Muchas gracias. Bueno, finalizando creo que en esta parte de la conferencia, hablar principalmente de los pacientes que estuvieron internados por coronavirus. Como mencionaba el doctor Ale, a principios de la semana, de los 5 pacientes que permanecían internados, se fueron de alta 4, de alta hospitalaria, continuando una recuperación en sus domicilios. Continuando en la actualidad, un paciente internado por coronavirus, con una recuperación lenta, pero favorable, sin un cuadro de mayor complicación, recordando que lo que presentó fue una neumonía bilateral y fue uno de los pacientes que ingresó en protocolo de administración de plasma convalesciente y está dentro de la etapa de recuperación esperada. El promedio de media de internación de estos pacientes son 21 días, así que estamos dentro de la lógica esperable en la recuperación de internación de esta calidad de pacientes. Bueno, nada más, muchas gracias.